Los pingüinos son aves marinas que no vuelan. Las podemos encontrar en el hemisferio sur. A estos animales se les llamó pájaros bobo porque tienen un andar muy torpe y parece que se caen, y además por ser un animal que no tiene la capacidad de volar. Estas aves viven en el mar abierto del sur del planeta. Solo una especie de ellos vive en el ecuador, cuando en esa época de reproducción se suelen encontrar en el hemisferio norte. La mayoría de las especies de pingüinos se encuentran en la Antártida, mientras que la población más grande en Punta Tombo, que pertenece a Argentina. Los pingüinos son las únicas aves que son capaces de bucear y que se propulsan con sus propias alas. Por eso sus alas son las aletas. Los huesos son mucho más densos que los de otras aves y aumentan la resistencia de los impactos y aumentan el peso del animal, haciendo que éste flote. Estos animales tienen las patas muy atrás, por lo que hacen que les resulte difícil desplazarse por la tierra, pero se les hace más fácil nadar. Tienen la capacidad de alcanzar los 60 km por hora, pero la velocidad normal que llevan está entre los 5 y los 10 km por hora. El tiempo que pasan debajo del agua depende del peso de cada especie de pingüino. Dichos animales pueden retener el calor del cuerpo, por eso están muy bien adaptados a zonas de temperaturas muy bajas y pueden aguantar muy bien el frío. El plumaje que tienen consta de capas, una capa de grasa bajo la piel y un sistema de vasos sanguíneos especializados en aletas y patas. Estas adaptaciones tienen tanto efecto que conservan el calor y cuando hay especies que habitan en zonas templadas se sobrecalientan, por lo que tienen sus propias adaptaciones de áreas de piel desnuda en la cara, aletas más largas y sus patas que les da calor. La mayoría de los pingüinos crean sus nidos en colonias densas y pueden llegar a ser territoriales. Los nidos que forman suelen ser muy sencillos y algunos de ellos nidifican bajo tierra, en galerías subterráneas. Hay una especie de pingüino, el pingüino emperador, que no necesita nido, ya que su lugar de mantener el huevo durante la incubación está entre sus patas. El periodo de incubación está entre los 33 y los 62 días dependiendo de cada especie. Los huevos en general son de un color blanco o incluso verde y la mayoría de las especies suelen poner dos huevos, pero en el caso del pingüino emperador solo pone uno. Normalmente, al incubar dos huevos, solo uno de ellos sobrevive. El desarrollo de dichos polluelos es acelerado, de forma que en dos o tres semanas ya suele estar formado y cuando están cambiando de plumaje se independizan. Los pingüinos se comunican a través de su gran nido. Así, pueden reconocer después del tiempo que se pasan buscando el alimento. Los pingüinos se suelen alimentar de peces. Otro tipo de pingüino se alimenta fundamentalmente de plácton. La dieta de eductes es conocida, ya que se dice que la mayoría de las especies se alimentan solo de plácton. La dieta en todos los casos se complementa con cefalópodos o plácton. Todos los pingüinos contienen unas glándulas que hacen que eliminen sal cuando tragan agua de mar y hace innecesaria la ingestión de agua dulce.